Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestra columna, a nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 31 de mayo, terminando el mes, y como es costumbre, por lo menos en las últimas semanas, precisamos la hora en que estamos cerrando esta columna, 18.30, porque hay fines de semana que se han producido algunos acontecimientos, dignos de analizar también. Bien, ustedes ya están viendo el título en pantalla, son dos títulos hoy, ambos con signos de interrogación. ¿De dónde soplan los vientos? Que tiene que hacer un análisis de una visión más globalizadora, más que local, pero también en cuanto a lo local, el título es preponderar los discursos o los hechos. Como es costumbre, tomamos como punta del ovillo nuestra columna de la semana anterior, cuando nos preguntábamos cómo, cuándo y para quién se van a alinear los planetas. Vimos en algunas pantallas, en algunos micrófonos también, que se preguntaba lo mismo durante la semana, si se iban a alinear para el oficialismo. Algunos hechos se fueron dando en ese sentido a lo largo de la semana, comenzando el lunes pasado, cuando la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical decidió permanecer en Cambiemos. Hay todavía algunos datos de la economía que siguen generando algunas dudas. Hay, a partir de mañana mismo, una masa de fondos por los aumentos a la clase pasiva, que seguramente se van a volcar al consumo. Esto puede llegar a reactivar la economía y, además, modificar el humor social en una franja etaria importante de la sociedad argentina. Y, además, termina la semana con el anuncio de la extensión del Ahora 12, pero, además, bajando las tasas de interés. Y, quizás, lo más importante es que, por una semana más, se ha mantenido la estabilidad en el tipo de cambio. Lo que nosotros habíamos dado, señalar, era en febrero y en enero pasado, lo habíamos calificado como una suerte de pacto cambiario que parece estar, de alguna medida, reeditándose. Para analizar estos temas, en esta jornada hemos convocado a dos interlocutores en sendas entrevistas que ya están en nuestra página web. En principio, con el economista Aldo Hablam, que es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, que, más allá de analizar la conjuntura económica, da cuenta de que esa fundación a la que pertenece, él considera de forma inédita para el liberalismo en la Argentina, ha dado a conocer lo que es una suerte de plataforma, de propuesta del liberalismo en todos los campos, no solamente en el económico. Admite que, de algún modo, esa franja política le ha costado organizarse y la más de las veces, como ha sucedido en la década del 90, esas ideas fueron aplicadas por quienes no tenían tradición de liberales. Y apunta a que, quizás, la mejor caracterización para este tipo de pensamiento en su momento la dio el expresidente Raúl Alfonsín cuando dijo que no era neoliberalismo, sino que era neoconservadorismo. Con Carlos Germano analizamos estrictamente lo político y justamente señalaba, como un hecho destacado, la decisión del radicalismo de continuar en Cambiemos, que estima abre la puerta a que el segundo término de la fórmula presidencial acompañando al presidente Macri sea un radical. Y no descartó que esa figura sea quien nosotros, el lunes, desde la Convención Nacional, lo señalábamos como quien fue el componedor para unificar la posición del radicalismo en esa convención de 247 convencionales, que fue la figura de Ernesto Sanz. En segundo término, señala que, merced a lo que señalábamos, esta estabilidad en el tipo de cambio, en los niveles de aceptación, el presidente Macri, después de un bajón, ha vuelto a los niveles de principio de abril. Y Germano no duda en señalar que, como están dadas las cosas hoy, se registraría un balotaje entre unidad ciudadana y Cambiemos, en donde, si finalmente se organiza de algún modo el periodismo federal, podría ser la tercera fuerza que actúe como una suerte de árbitro en ese balotaje. Y en este sentido, Carlos Germano no duda que se inclinaría más por Cambiemos que por la fórmula Fernández-Fernández. Y vamos a los títulos. La primera pregunta, ¿de dónde soplan los vientos? Lo llevo a términos náuticos, de estribor o de vavor, de derecha o de izquierda o de popa. Más por lo que pasa en el plano global. Incluso lo que está pasando con las candidaturas que se están dando internamente en la Argentina, parece ser que el viento sopla de popa para seguir navegando más por el camino del pensamiento del centro y no de los extremos. Y la última pregunta, ¿van a preponderar los discursos o los hechos? Y en este sentido, es de esperar que haya, por supuesto, las campañas sean encendidas, como ha sucedido hasta el momento, lo hemos escuchado a lo largo de la semana, en alguna convención de la oposición, incluso dentro del mismo radicalismo. Pero a la hora de la urna, ¿qué va a tener más preponderancia? ¿Los discursos o los hechos? Y en este último aspecto, los hechos, esto también lo coincidimos con Germano, tienen alguna ventaja los oficialismos, sea a nivel nacional o provincial, porque todavía de acá las elecciones pueden producirse hechos como los que se han producido a lo largo de esta semana en materia económica y también de obras. Por eso, entre una y otra alternativa va a ser el dilema al que va a estar enfrentada la ciudadanía cuando tenga que tomar la decisión, sea el 27 de octubre o si hay un ballotage el 24 de noviembre. Hasta todos los momentos.